Estamos de vuelta con mucho más de Agenda Onda y me encanta nuestra próxima entrevista, ya que México suena a Colombia y Colombia suena a México. Una combinación muy poderosa, en qué ironía, con las voces de Edith Márquez y Navales. ¡Qué lujo conversar con ustedes! Bienvenidos a Agenda Onda y a Venezuela. ¿Cómo están? Bueno, hombre, mil gracias. Nosotros felices de poder estar contigo. La verdad, Andrea, para mí es un sueño, porque yo nunca había dado estas entrevistas a ustedes, a todo Centro Sudamérica. La verdad que me siento bien contenta, bien afortunada, muy agradecida con Navales, como siempre se lo he dicho, por este temón que hizo, porque para mí es una rototota inmensa. Y, pues, el destino continuó a mi favor para que, además de grabarla, la cantara con él, con el autor, que está más padre aún, ¿no? No te robes mis ideas, porque eso es lo que digo yo. Yo tengo el honor de cantarla con Edith. Gracias, pero... Yo en esta carrera soy un pollo. No, hombre, no, 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 para nada. Nada, nada. El honor es absolutamente mío, y no solo cantarla con ella, sino, de hecho, solo escribir, solo el hecho de escribir la canción para Edith, es increíble, es espectacular, es un sueño hecho realidad, y además ese sueño se aumenta cuando ya te invita a cantarla con ella. Pero casi, además que fue casi como condición, ¿no? Pero bueno, pero la cantas conmigo. Y yo, ella, 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 en verdad no sabe que para mí es espectacular cantarla con ella. ¡Qué maravilla! Es decir, que cuando escribiste esta canción, Navales, ni siquiera imaginabas que Edith la iba a cantar en primer lugar, y en segundo, invitarte también a que participes con ella. Sí, claro. Yo tengo una, como una idea hoy en día al escribir canciones, y es como, escribamos una canción excelente, no importa quién la cante, o sea, si la canta un artista chiquitico como yo, o gigante como Edith, no importa, no importa, o sea, no importa quién la cante, que la canción sea espectacular, que la canción sea increíble, ya está. Y cuando... Yo aclarando un poquito, Andrea, que este hombre es demasiado sencillo, yo creo que el artista no se mide por... O sea, yo no mido como a un gran artista o a un artista chico, ¿sabes? Sino creo que el artista es, simplemente, y Navales es un gran, gran artista, porque tiene una sensibilidad maravillosa, y creo que el poder tocar las fibras más sensibles de... No solamente del artista, del intérprete que va a poder interpretar su obra, sino del público que la va a escuchar, que de alguna forma se va a sentir identificado con ese tema o con esa historia, pues, de vida. Entonces, yo la verdad creo, honestamente, que esta canción es muy grande y que Navales es más grande aún todavía, porque tengo la oportunidad de conocerlo, de ser amigos ahora, porque en esta carrera se van ganando amigos, ¿sabes? Pocos, pocos reales, porque en esta carrera puedes tener muchos conocidos, pero son pocos los amigos. Y yo te considero... Yo lo considero un amigo porque pudimos hacer un clic increíble al cantar esta canción, al grabarla juntos, al grabar el video, que también nos quedó, de verdad, espectacular. O sea, fue hecho en la Ciudad de México y parecía que estábamos en Francia, me explicó, o sea, es un lugar maravilloso que está en el centro de la Ciudad de México. Muy lindo. Muy lindo. Y de verdad que quedó algo espectacular, vaya. Sí, debo decir que me encantó el hecho de que sea un plano secuencia, no me lo imaginaba, se ve muy poco en un videoclip de este estilo, y no solamente la locación, como bien lo definen, un palacio increíble. El vestuario, Edith, tu vestido, por favor, tienes que decirme de quién es ese diseño, ¿no? Y esa complicidad que existe entre ambos. Claro, mira, el vestuario es de un diseñador mexicano, Benito Santos, él es de Guadalajara, Jalisco, él es uno de los más mejores diseñadores que hay en el mundo, porque él hoy expone y hace pasarelas en Nueva York y en otros lugares del mundo. Entonces, incluso se fue a Dubái, etcétera. Entonces, me siento lagada, ¿no?, de poder portar sus vestidos, sus obras de arte. Sí, son obras de arte. Yo le di nada más la locación, le dije, obviamente, que trataba el tema, escuchó el tema, y él creó este vestido que mejor no podía haber estado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, yo creo que todas las cosas se conjuntaron para hacer algo muy, muy bueno, muy, muy bueno, y que realmente pudiéramos lograr el objetivo, que es que la gente escuche el tema. Totalmente de acuerdo. Que se identifique con el tema. Que se identifique con el tema, porque ahorita lo que veníamos hablando con Edith, y es, hay una parte súper bonita de las canciones que no hace parte de la composición, ni de cantarla, ni nada, y es el proceso, el último proceso, cuando la gente hace la canción propia, cuando empieza a ser parte de tu vida porque viviste algo parecido, o cuando ya esa canción empieza a ser más tuya que el mismo autor, o el mismo intérprete, o el artista, empieza a ser más tuya, y eso se reproduce por miles o millones, ojalá de casos. Eso es muy lindo. Eso es muy lindo cuando te hablan una canción, o ves una historia, o de pronto cuando una canción, pues, no con qué ironía, porque es una canción medio de despecho, pero con una canción romántica, y de pronto la ves que la bailan en una boda, como, o sea, jamás me imaginé que una canción pudiera pasar esto. Además, debo confesar una cosita, y es, que qué ironía, no sé si sabes esto, Edith, pero hay un tercer autor, que pues somos, yo, Navales, Mango, mi socio, y con el que produzco todas las cosas que producimos. Sí, que tienen una nominación al Latin Grammy, los felicito también. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Eh, yo no sabía, felicidades! Gracias. Y hay un tercer autor que es colombiano, se llama Andrés Parra, y él vive en Venezuela, y él está en Venezuela ahorita, y tiene una lírica, un talento, tiene una, tiene como estrella, así como cuando hablas de personas como que tienen estrella, ese tipo tiene estrella, es un colombiano que vive allá, canta espectacular, tiene su propio proyecto artístico también, y él vive allá en Venezuela. Oye, qué bien, qué bien, así que Venezuela también tiene un pedacito en esa canción, y quería preguntarte, ¿cómo a un colombiano se le ocurre una canción en clave de música tradicional mexicana? ¿Cómo lograste inspirarte para tener esta melodía, no solamente tus letras, sino plasmar toda esa, esa música tan característica de México? Gracias. La música mexicana ha sido siempre súper hermana de Colombia, nos hemos llevado suprema, supremamente bien, desde hace, esto no es nuevo, desde hace bastantes, bastantes años, que la música mexicana, incluso de intérpretes, desde antes de Vicente Fernández, suenan en Colombia. Entonces, de hecho, en el campo, que era donde más se escuchaba la música mexicana, nace en Colombia, y mi abuelo, que es muy de campo, pues nació en familia campesina, cuando ya nosotros crecimos, yo nací en ciudad, aquí en Bogotá, la capital, de la familia inmigrante del campo hacia la ciudad, ¿no? El típico caso como de película. Entonces, mi abuelo igual seguía poniendo sus rancheras, sus boleros, tango le gustaba mucho, pero yo siempre me quedé con la venita de las rancheras, y de la poesía que hay detrás de las rancheras, y el sentimiento, y la interpretación, y lo difícil que es cantar una ranchera. Entonces, para mí eso volvió casi que un reto, cuando empecé a escribir música, como que, así como cuando vas trotando una maratón, como que esa ranchera se vuelve el último kilómetro, el que más cuesta, pero el que más satisfacción te da. Oye, qué bien. Y eso es lindo con las rancheras. Porque es difícil, claro, es difícil, pero es súper bonito y súper gratificante, y como que va más o menos en la sangre, o sea, mejor dicho, Edith me entiende, va en la sangre, como que tú piensas en unas melodías, y letra, y como que coges la guitarra, y naturalmente no tienes que ponerte en la cabeza, listo, voy a hacer una ranchera. No, naturalmente te va haciendo una ranchera, o un corridito, o un bolero, o sea, naturalmente te va haciendo, tú solo tienes que dejarte llevar por la música, y ya está. ¿Sabes qué, este, Navales, hermoso, y Andrea, que creo que Colombia es un país que le gusta tanto nuestra canción, nuestra música, pues, mexicana, que cuando yo le abrí muchos conciertos a don Vicente Fernández, el número uno en la música mexicana, y que solamente él ha abierto conciertos, porque, pues, es el número uno, ¿sabes? Y pude aprenderle tanto, le doy gracias a la vida, porque, y a él, obviamente, de haberme dado la oportunidad, porque yo lo veía y todo, y él me contaba, mija, a mí, cuando yo cantaba en Colombia, en cualquier lugar de Colombia, me tenía que sacar el ejército del... Literal. Entonces, me decía, era una locura, ¿no? O sea, siento que mi música, esta que acabo de sacar, más mexicana, que ya está en todas las plataformas digitales, puede ser muy conocida, y puede pegar y funcionar muy bien en todos estos lugares de Centro Sudamérica, especialmente en Colombia. Sí, y yo creo que en Latinoamérica y en el mundo, en general, porque es una forma de entender mejor para otras audiencias que de pronto no conocen tanto la música tradicional mexicana, como es el caso aquí en Venezuela, no se conoce tanto, no somos tan afines, pero yo siento que esta melodía en particular hace que sea muy fácil entenderla, cantarla incluso, basta escucharla una vez, qué ironía, o también tu colaboración con David Bisbal, que en eso quiero ahondar, es complicado, se queda esa melodía en la cabeza, ¿no? Y eso es bonito, porque no solamente se lo das a conocer a las nuevas generaciones, sino también a más allá de las fronteras, en el mundo en general, eso es lo que querías lograr con Más Mexicana. Sí, exactamente, porque, mira, Más Mexicana habla de eso, ¿no? De lo orgullosa que yo me siento de ser mexicana, de mis raíces, de mis tradiciones, de mi música, incluso de los, como decías bien, de los vestidos que porto, ¿no? Entonces, creo que el español más mexicano que ya le puse a David Bisbal, porque yo tengo la oportunidad de conocerlo hace muchos años, y honestamente es un chavo que tiene una energía maravillosa, una vibra divina, pero además canta todo, y canta el mariachi muy bien, y es difícil entenderle al mariachi, y no es como que canto mariachi, como que me pare y canto, o sea, no, tiene su chiste, ¿no? Entonces, yo por eso le puse que era el mexicano más español, porque, perdóname, el español más mexicano, porque la verdad es que lo canta maravilloso, él ya la ha cantado en lugares de su gira, y por ahí tenemos una sorpresa que no puedo ahorita adelantarles mucho, pero, pero estén pendientes, porque la vamos a cantar juntos, y es algo que tenemos muchísimas ganas de hacerlo, muchas, de verdad, nos ponimos, nos ponimos de ganas de poderlo hacer en vivo, pues. Sí, ya estamos a la espera de una gira por todos los países, esperemos también Venezuela, de más personas. Esperemos que sí, así es. Y a Navale, también lo esperamos, ¿no? Los mexicanos amamos Venezuela, y estamos con ustedes en todo, en todo lo que les ha venido pasando, que es muy triste, pero que estamos con ustedes siempre, porque la sangre nos une. Muchísimas gracias por esas palabras, y debo decir que tanto México como Colombia han sido países increíbles para Venezuela, todos los venezolanos han sido muchas veces también una segunda casa para tantos venezolanos quienes se han tenido que ir a buscar otras oportunidades, ¿no? y me gustaría preguntar si hay una gira en puerta, hay algo que puedan adelantar, no sé, Navale, si nos puedes decir un poquito más de este secreto que Edith todavía no quiere compartir del todo. Todo lo de Edith, no, mentira, no, pero en cuanto a mi música, todo este último semestre, por decirlo así, los últimos seis meses, me he encargado de grabar muchísima, muchísima música de alistar como todo el ejército de canciones para salir el próximo año, con muchísimas, muchísimas canciones, no sé si de cara a un álbum o si de muchas canciones sueltas, de sencillos, con un gran foco que son los países de pues como Colombia, Venezuela, México y sus aledaños de abajo, pero esos son nuestro gran foco, pegar en esos países, darle la música a esos países darle ese sentimiento a esos países, más que eso, esos son mis planes y todo lo que venga después es una consecuencia muy positiva y linda que estoy más que dispuesto a recibir gracias a la música y como este tipo de canciones que hemos venido sacando con Edith. Claro, y todo lo que se hace con cariño tiene que salir bien con el corazón como ustedes lo están demostrando. Oye, gracias a ambos por acompañarnos. Quería, por si la audiencia todavía tiene alguna duda, Edith Márquez es increíble, no sé si recuerdan Timbiriche, salieron grandes cantantes como Paulina Rubio, Thalía, Edith Márquez también y Navales también se ha ido abriendo puertas, él empezó como una promesa de la música latina, ella es un grande, ha compuesto temas junto a Morat, otras bandas, también está nominado al Latin Grammy gracias al álbum que produjo Adana Paola, otra mexicana, hay mucha afinidad, ¿no? con México. Sí, 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 de hecho hace cuatro días salió una canción de Paulina Rubio que también escribí que se llama Yo Soy, entonces ahí poquito a poquito vamos conquistando repertorio de mexicanas. Sí, eso es todo chingado, oye, pues mira, la verdad yo me siento muy halagada, muy halagada de poder cantar canciones tuyas, Navales, porque de verdad sí, sí tienes un talento y una sensibilidad que pocos autores la tienen y que generalmente cuando la tienen hacen hits y los hits no se dan en maceta, ¿no? Entonces, pues mira, yo la verdad es que de verdad este tema para mí ha sido una gran satisfacción y un gran orgullo poderla grabar. Sé que va a llegar muy lejos, sé que tengo muchos, bueno, muchos planes ya estamos casi por terminar el año, a dos meses de terminar el año, no sé si ya. Pero, bueno, seguiré trabajando para seguir grabando después más canciones, la segunda parte de más mexicana, este, entonces, bueno, pues nada, seguir grabando, seguir cantándoles, ya bendito sea Dios, esto ya empieza a estar en la normalidad que era tan anhelado por todos nosotros los artistas, porque nos surgía, ¿sabes? Tener este contacto directo con la gente y poderlos abrazar y poderles decir gracias nuevamente por no soltarnos, por estar siempre con nosotros, porque también nosotros estuvimos en la pandemia, aparte de lo que la gente disfrutó mucho de la música, incluso nosotros como cantantes también disfrutamos mucho de la música, entonces, pues la soledad, la música nos acompaña siempre, ¿no? Sí, hablando de música y de todo ese talento, ¿les gustaría interpretar un pedacito de qué ironía aquí en vivo para Venezuela? Porque si arrancate mi navales, porque ya ves que él saca la guitarra rápido, además, se despierta con la guitarra, ¿no? O sea, venga, hombre, venga, ¿cómo dice? ¿cómo dice, tío? Pero entonces, lo que vamos a hacer es como estamos en distintos sitios distintos, yo canto un pedacito antes del otro pedacito. Venga. Entonces, si quieres, empieza tú, a capela. ¿Qué ironía? Ah, ah, qué ironía que yo te esperé todavía fingiendo que tú me quieres como antes me querías. Qué ironía que no me canse de pensarte que aunque me sangre tu recuerdo todavía quiero buscarte. Qué ironía porque la flor que me entregabas me pagabas con mentiras que la canción que te cantaba me causaba más heridas y es a veces me pregunto ¿qué es tu favor? ¿qué se sintió tan verdadero? ¿Quién ocupe mi lugar? Dile que yo fui el primero. Si es tu favor y no solo lo diga de saber que por amar te perdería y aunque no pongas de tu parte estoy a punto de besarte qué ironía wow qué belleza gracias increíble como hoy gracias a las redes sociales tenemos la oportunidad de conectarnos y hasta un concierto nos salió aquí de Edith Márquez y Navales qué lujo conversar con ustedes muchísimas gracias por tanto cariño que sigan con el éxito por supuesto y para finalizar sus redes sociales para seguir cada paso que den gracias Andrea al contrario la verdad feliz de poder comunicarnos contigo a través de de tu estación mil gracias mis redes sociales es Edith Márquez oficial Facebook Edith Márquez Landa en Instagram y Edith Márquez no en Instagram es Edith Márquez L y Edith Márquez Landa en Twitter entonces pues ahí los espero Edith Márquez Landa en Instagram de hecho porque te sigo así que si está Edith Márquez gracias y en el caso de Navales Navales me pueden seguir en Instagram en Twitter es igual o en YouTube también es igual todo Navales con B de burro y Z de zapato buenísimo Navales un placer gracias de nuevo que sigan los éxitos y al ritmo de que ironía también nos vamos a una pausa musical en Agenda Onda gracias a Edith Márquez y también a Navales por acompañarnos no se despeguen ya venimos con mucho más de Agenda Onda no se despeguen a ver no se despeguen no se despeguen